hola qué tal un saludo si se te ha bloqueado tu usuario del banco bicentenario en este vídeo te voy a mostrar los pasos que debes seguir para hacer el desbloqueo del usuario fíjate lo siguiente cuando nos vamos a esta opción en autogestión y en esta ventanita que aparece acá colocamos nuestro número de cédula y al darle clic en ingresar aparece este mensaje dice su acceso ha sido bloqueado por alcanzar el máximo de intento fallido porque entonces en este caso ya está bloqueado el usuario si es eso lo que está pasando entonces nos vamos a ir acá a esta opción que dice desbloqueo de usuario entonces en esta ventana vamos a ingresar el número de cédula esos son los pasos que vamos a ir siguiendo le damos siguiente acá me coloca dos preguntas tengo que colocar la respuesta estas son las preguntas de seguridad ingresamos nuestras dos respuestas correctamente y presionamos siguiente en esta parte nos hace unas preguntas también como de seguridad en este caso todas las respuestas son no y le damos siguiente ahora acá debemos ingresar el número de la tarjeta de débito completo y de este lado donde dice código de validación vamos a colocar los tres números que aparecen detrás de la tarjeta luego la fecha de vencimiento la colocamos de esta forma le damos siguiente acá informa su usuario de bicentenario ha sido activado con éxito aquí ya está listo ha sido desbloqueado luego me deja en esta pantalla nuevamente acá volvemos a ingresar el número de cédula le damos ingresar y fíjate que me dice ingrese su contraseña en este caso no te recomiendo que ingreses la contraseña que tenías nos vamos a ir a donde dice olvido de contraseña porque por alguna razón el usuario se bloqueó y puede ser por causa de la contraseña entonces vas directo a olvido de contraseña entonces acá marcamos llenamos nuevamente aquí con la cédula siguiente y nuevamente aquí hace dos preguntas de seguridad casi que los mismos pasos que hicimos anteriormente pero esta vez estamos haciendo estos pasos para hacer el cambio de contraseña porque ya está desbloqueado el usuario entonces presionamos siguiente acá nuevamente aparecen estas preguntas tú las chequeas por lo general son no llenamos aquí nuevamente con el número de la tarjeta de débito colocamos todos los números que están en el frente y de este lado los tres números que aparecen en el reverso de la tarjeta y acá la fecha de vencimiento mes y año siguiente ahora casi me da opción a colocar una nueva clave entonces aquí ya lo que queda es cumplir con los requisitos que están abajo que tenga una mayúscula que tengan menos números que tenga este alguno de estos símbolos que aparece acá es solamente eso y bueno colocamos la clave confirmamos al lado y presionamos siguiente su cambio de clave se ha realizado de forma satisfactoria ok entonces bueno acá ya nuevamente me deja aquí vamos a salir un momento de esta ventana nos vamos a ir al inicio para que no te me vayas a confundir de que cada momento me está apareciendo lo mismo y vamos a ingresar normalmente ingresamos de este lado la cédula y la nueva contraseña que acabamos de colocar acá ya me está cargando el usuario que acabo de bloquear es exactamente el mismo con el que di el ejemplo de desbloqueo ya nos muestra la pantalla ya se ha solucionado entonces lo que yo te recomiendo en este caso es que te vayas por la parte de desbloqueo de usuario y luego aparte de desbloquear tú le vas a decir olvido de contraseña es la mejor forma de solucionar cuando está bloqueado el usuario bicentenario porque colocar la contraseña anterior puede que te siga dando problemas entonces espero que te haya servido hasta luego